Catálogos Dinámicos Inclusivos Para continuar con el estudio de los catálogos electrónicos, vamos a revisar un poco del catálogo dinámico inclusivo. Este catálogo se genera a raíz de una necesidad estatal de incluir a los actores de la economía popular y solidaria, a los micro y pequeños productores y a los artesanos de la economía nacional. ¿Qué es esto del catálogo dinámico inclusivo? Es que estos bienes y servicios que producen estos productores de la economía popular y solidaria con esta clasificación, ingresan directamente al catálogo para que las instituciones públicas tengan la obligatoriedad de contratarlos directamente. ¿Cómo se hace este procedimiento de selección para los proveedores? Se realiza a través de las ferias inclusivas. Las ferias inclusivas son procedimientos en donde invitan a todos los actores de la economía popular y solidaria de determinada circunscripción para que presenten sus ofertas concernientes a los bienes y servicios que requieren las instituciones públicas. El CERCOP lo que hace es agrupar esta demanda, consolidarla e incluir en el catálogo dinámico inclusivo a estos actores de la economía popular y solidaria con sus productos, así mismo como las micro y pequeñas empresas.